La verdad que son muy pocos los niños de San Isidro que no vienen en vacaciones de invierno y sí, se está agregando muchos vecinos de capital, porque somos la única granja educativa en la zona. Así que los esperamos de martes a domingos de 10 a 12 gratis. Cerramos al mediodía y abrimos de nuevo de 14 a 17 con un bono de cooperadora, donde también los niños y los jubilados entran gratis. Van a encontrarse con taller de panadería, va a haber un taller muy interesante de huerta. El municipio nos ha dado unos gazebos divinos, así que los talleres se van a hacer al aire libre. Tenemos corral nuevo para los caballos, el camino se ha hecho nuevo. Así que bueno, como todos los años, la chacra siempre sorprende con algo nuevo. Así que los esperamos con muchas ganas. Los papás, las mamás, los abuelos que vienen, también es gente comprometida y diferente, que prefiere esto a un shopping. Y la verdad que nosotros trabajamos justamente para eso, para lograr que haya una intención de parte de los adultos de acompañar a los niños en estas etapas de crecimiento. Yo creo que los chicos empiezan a notar cuando ven las cosas, ¿viste? Y las mamás también. Las mamás ayudan mucho a que los chicos se entiendan. Les estamos poniendo muchos nombres a todos los árboles para que también puedan distinguir los árboles que son naturales de nuestros lugares. Y también charlamos mucho con respecto a qué lección hay que hacer en casa para no dejar que nuestra fauna y nuestras especies naturales desaparezcan. Es una cosa pedagógica, libre, divertida, pero de paso aprendemos mucho. Bueno, nosotros estamos ubicados en Perito Moreno 2610 en Villa de Lina, altura avenida Ader al 1000. De cualquier manera, si entran a la página de sanisidro.gov.ar, ahí encuentran un link de la chacra con todas las especificaciones de nuestras visitas.